Y sabiendo ya desde ya que este operativo brinda un montón de beneficios a toda la localidad, no solo Mojón de Fierro, en este caso también van a ser beneficiados, Boca, Riacho, Pilagá, Colonia de Almacia y zonas aledañas que serían tanto como Banco Ila, Pucú, todas esas zonas. ¿Cómo se compone la comunidad? ¿Qué nos puede contar? ¿Cómo está Mojón de Fierro esperando la llegada de este operativo? Claro, lo que pasa es que nosotros estamos esperando continuamente siempre el respaldo del Estado que siempre está presente, estamos en el trabajo de sistema de desagüe, o sea, cuneteo en general, con alcantarillado todo nuevo, entonces la obra se sigue haciendo en Mojón de Fierro y seguramente con este operativo vamos a seguir teniendo más obra para la localidad. ¿Cuántas islas o cuántas colonias dependen de la Comisión de Fomento? De Mojón de Fierro dependen dos localidades que serían Colonia de Almacia, o sea, Colonia de Almacia y Boca, Riacho, Pilagá. Después están las zonas aledañas que se llaman San Alberto y la que van con la Emilia, Banco Ila, Pucú. ¿Cumplió su promesa el gobernador Infran con respecto a las obras que se realizaron? ¿Tanto el espiado también que nos une ya con Formosa? Continuamente, aparte de eso, siempre la palabra del gobernador, como quien dice, siempre está cumplido. Él nunca falló con Mojón de Fierro, al contrario, como él dijo en su momento, que Mojón de Fierro viene renaciendo entre las cenizas, porque cuando se hizo la ruta 11, Mojón de Fierro quedó prácticamente aislado de lo que era toda la zona turística. Y ahora en ese aspecto, por ejemplo, Mojón de Fierro se repotenció bastante, porque es una zona de turismo muy fuerte en estos momentos. Mojón de Fierro